Como rector de la universidad, como una persona que ha sido colegial de número de esta institución, como profesor de nuestra institución y como rosarista, quiero invitar a todos los estudiantes que hacen parte del tercio mejor calificado de nuestra universidad, personas destacadas por su rendimiento académico, a que hagan parte del proceso de selección para colegiales de número. Ustedes han recibido en ese tercio mejor calificado una nota formal de la universidad invitándolos a ser parte de este proceso. Y quiero invitarlos a que hasta el 9 de octubre, como fecha máxima, diligencie en el formato de hoja de vida. Es el primer paso para tener un grupo representativo de rosaristas de excelencia que puedan llegar a ser colegiales de número de nuestra institución. Y quiero invitarlos por varias razones. La primera y la más importante, por la tradición e importancia que representa la colegiatura en la vida de nuestra institución. Ser colegial de número significa reflejar con excepcionalidad lo que significa el espíritu rosarista. Ser colegial de número significa también hacerse parte de las decisiones más importantes de la vida de nuestro claustro. Ser parte de la conciliatura. Ser parte de un grupo de estudiantes destacados que participan en los consejos académicos, en los comités curriculares y en distintos espacios de construcción de universidad. La Universidad del Rosario ha tenido esta tradición desde 1653 y queremos seguir dándole vigencia a la importancia y el valor de lo que significa ser parte de la colegiatura de nuestra institución. El Rosario es una universidad de y para los estudiantes. Como tal, ustedes hoy tienen la oportunidad de ser parte aún más de la vida de la dirección y del gobierno de nuestra institución. Quiero invitarlos de nuevo a que participen con su hoja de vida y de esa manera podamos tener un mayor número de estudiantes rosaristas de excelencia académica que puedan hacer parte de la colegiatura de número del año 2018. ¡Gracias!